Bienvenidos a mi canal, hoy os traigo un trailer avance con la intro de mi próxima serie que es del GTA Y que habrá muchos piños, muchas hostias y invitados muy muy especiales En el parque y la calle hace calor Y las putas se pasean sin pudor Está lleno de afroamericanos Siempre dispuestos a echarte una mano Ya está aquí, va a empezar Esto es el GTA El GTA, el GTA Es el juego de las hostias y piños Vas a robar, vas a matar Y luego te meterán en prisión Te la tienes que juzgar Para ser un buen ladrón Con cuidado que al final Te atropella un cabrón ¡Sí, señor!